¡Suscríbete al canal! 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 aplausos le aguantó, le quedó nos lució, vengan los aplausos públicos listo, listo, listo ya cayó vaya la puerta abierta y el pieza abierta la puerta abierta el jimite y el pieza abierta el pieza abierta ¡El Loro de Contina! ¡El Loro de Contina! ¡El Loro de Contina! ¡El Loro de Contina! ¡De Boscabronca! ¡De Boscabronca! ¡De Boscabronca a todos! ¡Se prepara! ¡Lo dice lo que hace importa! ¡Cantorada de Siena! ¡Y ahí lo tiene, señores! ¡Excelente salida! ¡Vaya Loro de Contina! ¡El Loro de Contina! ¡Es el Loro de Contina! ¡Así va! ¡Así se va! ¡El Loro de Contina! ¡Que Vámonos! ¡Que Vámonos! ¡Lo tiene! ¡Lo asegura! ¡Excelente salida! ¡Excelente salida! ¡Eso es el solito, me lo veo! ¡Eso es el solito! ¡Eche, que acabece! ¡Y apriendo! ¡Y acabece el solito! ¡Esta onda se va a llevar los aplausos! ¡Cuidadito! ¡Coca! ¡Y ponen todos los aplausos! ¡No te vayas, Toro! ¡No te vayas! ¡Vengan hacia el centro de ruedas, compita Antonio! ¡El apretón de manos y esto sí merece los aplausos, hombre! ¡Vamos al último de la noche, señoras y señores! ¡Viene el Toro llamando a John Yoro! ¡Valle superando la pierna y ahí va! ¡Va a quedar! ¡Va a quedar! ¡Ya le quedó! ¡Bien, chaval, muchachos!